Mira, de hecho, todo lo posible, todo lo posible por no hacer nada y ver si YouTube subía el vídeo por mí. Pero no ha habido manera, no ha querido grabarlo, nadie de YouTube ha tenido la responsabilidad de decir no te preocupes, que voy yo y grabo esta semana, no te preocupes, que como la carrera tampoco ha sido para tanto, voy yo y grabo. Nadie, dos días, está esperando, dije, el domingo por la tarde a ver si alguien se ofrece y el lunes pasó el día entero y nadie quiso, así que he tenido que venir yo martes, hoy va a ser martes, a hablar de la carrera. Pero hay algo positivo en esto, como ha pasado tanto tiempo y la carrera tampoco fue memorable, es decir, se me va a olvidar rápido, o sea, creo que está de aquí a tres semanas, no me acuerdo lo que pasó, voy a poder hacer por fin el origen de los apuntes, que es hablar de detalles de la carrera, no de todo, ¿vale? No de todo, porque últimamente estaba repasando todos los pilotos y no, ¿vale? No. Hoy voy a tirar por los importantes, no los importantes, sino los detalles de la carrera que quiero comentar, o sea, no me hace falta comentarlo todo, ¿vale? ¿Por qué no? O sea, ¿a quién le importa lo que pasó con Mazepin y Latifi? Latifi dio espectáculo en la Q3, o sea, en la Q2 sí dio espectáculo. En la Q1, perdón, la Q2 no llegó. Ahí se estuvo bien, Latifi, pero ya está, ¿en carrera? ¿Qué hizo Latifi? Pues no lo sé, no lo sabe ni él. En Williams dijeron, tú no eres el que nos interesa, nos interesa liarla con Russell, hablaremos de eso ahora, ¿vale? Así que vamos a hacer, mirad, es que os lo voy a decir, me he preparado bien la escaleta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis temitas. Esto va a ser rapidísimo, los apuntes más rápidos de la historia. A lo mejor ahora miras la línea de tiempo de ahí abajo y esto queda muy gracioso después, pero en principio mi intención es que sean los apuntes más rápidos de la historia porque si no me van a coincidir con los de Austria. Y a ver, podría generar mucha confusión porque como es el mismo circuito, no quiero eso yo, no quiero eso yo. Me pasa todavía, ¿eh? Del año pasado mezclo muchísimos recuerdos de la carrera de Austria y de Estiria, o sea, no sé en cuál pasó el qué. No, no lo sé, yo me pierdo, digo, no sé cuál fue la de Norris, no me acuerdo, o sea, tengo que mirarlo y decir, no estoy seguro, creo que me están engañando. Pero bueno, ¿sabéis a quién engañaron? Hoy como me gusta hilar temas, se me había olvidado hace tiempo que no grababa, hace tiempo, y se me había olvidado lo buenísimo, lo buenísimo que soy hilando temas. Humildad también manejo, o sea, voy bien en el tema de humildad, pero hilando temas, soy increíble, problemas de Russell en la unidad de potencia cuando iba cómodamente en puntos. A ver, quería empezar hablando de este tema porque, claro, he mirado la clasificación de tiempos y me he acordado y he visto que está penúltimo, ¿vale? A mí me da pena, o sea, quiero decir, yo este año me parece que en las predicciones, no me acuerdo porque ya hay vídeos que se me olvidan, ¿vale? Seguro los hago y yo he hecho esto ya, he cumplido, a mí déjame paz. Pero juraría que puse que creo que este año, a ver, no obligado, pero estaría bien que Russell sumara algún puntito con el Williams porque estaba mejorando Williams, claramente, y este Williams es mejor que el de hace un par de años y mejor que el del año pasado. Pero, claro, si estás cómodamente en puntos, porque estaba cómodamente en puntos sin necesidad de excesiva fantasía, si el toque de Gasly y Leclerc eran dos rivales que se quitaba, tal, vale, guay, pero sin excesiva fantasía. Estaba en top 10, estaba rodando octavos, si no recuerdo mal. Claro, si en esa situación, en esa circunstancia, en una carrera que está siendo normal, no está viendo safety cars y que tenía ritmo para estar ahí, que incluso estaba atacando a Alonso en algunas vueltas. De hecho, muy cerca de Alonso estuvo, le tiró el coche un par de veces, luego hablamos del Alpine. De repente, problemas de fiabilidad en el motor, ¿vale? Empezaron a decirle que vamos a ir a boxes para mirar eso de la fiabilidad como va, tal. Le hicieron una parada mala a Bosta, ¿vale? O sea, yo pensé en su momento, no, la están liando, no. Se ve que tenía problemas en el coche e intentaron arreglarlo, ¿vale? En la parada, pero ahí ya perdió toda la ventaja, ¿vale? Esas opciones de puntos que tenía las perdió y luego en carrera estuvo unas cuantas vueltas más y tuvo que abandonar. Y es triste, es muy triste, es muy triste porque era la carrera en la que tenía que haber puntuado Russell y no sé cuántas oportunidades más tendrá. A ver, en principio, viendo cómo corrió, debería tener otra oportunidad buena este fin de semana, otra vez en Austria, ¿no? Debería ser otra oportunidad más de conseguir Williams estos puntos, pero no sé si le va a sonreír tanto la suerte como en esta última carrera, que llegó a salir décimo por la sanción de su noda. Yo lo dudo y me da pena porque, joder, Russell demostró esta vez sí que en carrera también es bueno. No, la salida fue buena. Yo creo que es la primera salida buena que hace Russell desde 1836, ¿vale? Aproximadamente. Y sin embargo aquí la suerte dice, no, pues hoy no voy. Hoy no voy. Yo hoy no voy. Yo hoy no. Hoy no. Hoy no he quedado. Hoy no he quedado, ¿vale? Hoy no. Hoy no. He quedado. He quedado. O sea, en los domingos a Russell la suerte ha quedado. No llega. Para... Los sábados sí. Los sábados sí. Pero los domingos nunca tiene suerte de ser muchacho. Y me da pena, porque ayer se merecía. Es que ya no sé el décimo. Es que podía haber sido noveno perfectamente. Es que, sin problema, yo no descarto que no hubiera quedado por delante de Alonso, ¿vale? Porque es que había momentos en los que se le estaba tirando encima. Que puede ser que Alonso estuviera gestionando neumáticos. También pueden ser millones de cosas, ¿no? Pero el ritmo del Williams era bueno. Era claramente mejor que el de Haas. Eso, más o menos todas las carreras es así. No, más o menos no. Todas. Y claramente mejor que el de Alfa Romeo, ¿vale? Que Alfa Romeo tampoco estuvo en su mejor carrera. Así que... Me dio... Os juro que me dolió, ¿eh? El abandono... Sabéis que a Russell me gusta mucho como piloto. Me gusta bastante. Pero es que encima, esta mala suerte este chico se merece un puntito con Williams. Si el año que viene va a correr en Mercedes y se va a hinchar a puntos. Está claro, iba a que se va a hinchar a podios y seguramente rasque bastantes victorias. Pero se merece un... Se merece una... No, una victoria con Williams no. Igual es mucho. Pero unos puntitos. Se merece con Williams, hombre. No puede... No puede ser que en Williams... Los últimos tres años, el único que haya sumado puntos haya sido cúbica. Un puntito. No puede ser. No puede ser. Tienen que hacer algo. Que alguien haga algo, por favor. En fin. Esto del tema de Russell, ya digo. Paciencia. Russell, si me estás viendo, que sé que me pez bastante. Be patient. Be patient. Y ya llegarán los points. Don't worry. Por lo demás, Leclerc y Gasly. Vamos a ir un poquito por orden cronológico de cosas de carrera. Bueno, hasta aquí. Porque luego ya a partir de aquí son conclusiones finales, ¿vale? Pero Leclerc y Gasly. Hay un incidente que no se ha hablado mucho, ¿vale? No se ha hablado mucho, pero ya vengo yo a hablar de ello. No pasa nada. Que no se ha hablado. Llego yo. Paso estoy en internet. Incidente en la primera vuelta, ¿vale? De Leclerc y de Gasly. Para mí es culpa de Leclerc, ¿vale? Por cómo vuelve a pista y cómo le da por detrás al piloto francés. Rompe un cachito de alerón. Cachito de alerón. No entero. Un cachito de alerón. Y le rompe la rueda trasera de Gasly de una forma bastante espectacular. Porque para ser un pinchazo termina como muy bruto todo. Pero bueno. Es como mala suerte, ¿no? A veces te tocan un neumático y no pasa nada. Y a veces pues te lo destrozan y te hacen abandonar. Como le pasó al pobre Pierre Gasly. Yo aquí, la verdad, hay dos cosas que decir de Leclerc. Una, remontada increíble y merecedor del piloto del día. Que creo que fue al final. Creo que fue el driver of the day. Y dos, la sanción. O sea, a ver. A ver. Vienes de fuera de la pista. No puedes entrar así. O sea, quiero decir, Leclerc es... No se habla mucho, pero Leclerc es probablemente el piloto al que más le levantan la mano de todos, ¿eh? De la parrilla. O sea, quiero decir, no es la primera vez que Leclerc de repente... ¡Uy! Me he llevado a este por delante. ¡Ay, me cachis! No es la primera vez, ¿vale? Y le caen pocas sanciones, creo. Para lo agresivo que a veces conduce. Que yo entiendo que es un Ferrari. Que no corre lo que tendría que correr. Que tal. Lo que tú quieras. Pero que no. Que no. Que no se puede hacer eso. ¿Vale? Que no. Que no. Que hay que ir con más cuidado. Que muy bien la carrera de Leclerc. Que a mí Leclerc me encanta. Pero que esta maniobra es que no se ha comentado casi. Pero a mí me parece culpa clara de Leclerc. De sanción. A ver. Que podía no sancionarse. No digo que esa sanción sí o sí. Pero para mí sí. O sea, quiero decir un poquito sí de sanción. ¿Es un drama que no le hayan sancionado? No. Vale. No pasa nada. Nadie se ha muerto esta semana por ello. Pero... Era para mirarlo. O sea, es que creo que no hubo ni investigación. Es que creo que... Creo que no hubo ni Under Investigation. Fue como... Ah, no. Pues esto no pasa nada. Que un piloto impacte con el alerón en la rueda. Atrás era otro piloto. No pasa nada. Un poco extraño. Eh... Estar diciendo que hay una conspiración a favor de Leclerc. Pues no lo sé. La verdad. No me ha molestado. Luego si me dais diez minutos. Luego esta tarde. Preparo una teoría conspiranoica. Y otro día venimos con ella. Pero no lo sé. No lo sé. Ahora mismo no lo sé. En un rato. Pues igual me lo invento. Y sí lo sé. Eso lo hace mucha gente en internet. Ay, yo... Yo de esto no sé. Me voy a inventar una teoría. Me la preparo. Y ya luego esta tarde os lo cuento. Eso lo hace muchísimo. Yo voy a empezar a hacerlo. Porque da visitas. Me gusta. O sea. Voy a convertir esto en conspiraciones. Todo el rato. Todo el rato. Una de Leclerc. Otra de... De... De cómo la FIA lleva años en contra de Fernando Aluso. Para que hagan un mundial. Cosas así. Me voy a inventar muchas cosas. ¿Vale? Pero claro. Luego os tenéis que suscribir muchísimo. O sea. Tenéis que suscribir muchísimo. Todos los que me estéis viendo sin suscribiros. Os tenéis que suscribir. Porque si no yo... Saben que no pierde el tiempo. Uy, uy, uy. Cómo oírlo. Cómo oírlo. Esto es increíble. Ferrari. Ferrari volvió. Un poquito. ¿Vale? Volvió un poquito. A ver. Volvió. Quiero decir. Este año estamos siendo como súper... Condescendientes con Ferrari. ¿Vale? O sea. Normal. Viniendo de 2020. Pero este año es como... ¡Joder, Ferrari! ¡Qué bien! Sexto y séptimo. Este año. La Ferrari de 2020. Nos ha hecho decir este año. ¡Joder, Ferrari! ¡Qué bien! Sexto y séptimo. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Ferrari! ¡Qué carrerón! ¡Qué carrerón! Que estén contentos. Es maranero. O sea. 2020. Fíjense cómo fue 2020. Que ha hecho que un 2021 en el que... Ferrari es sexto y séptimo. Digamos. ¡Joder, qué bien! ¡Joder, qué bien! ¿Cómo está Ferrari? Está volviendo, ¿eh? ¿Por qué? Sobre todo viniendo de... De... De la última carrera, ¿no? De Francia. A ver. Sainz. Esto. Espectacular. Sainz. Para mí, mira. Podría haber sido perfectamente el piloto del día también. Creo que salió de un décimo y consiguió quedar aquí. Eh. Duodécimo, perdón. Muy buena remontada de Sainz. Muy buen ritmo durante toda la carrera. Y Leclerc. Muy bien también. O sea, Leclerc. Lo que decíamos antes. La remontada espectacular. Y más posiciones todavía y tal. Y sin sexticar. Tiene mucho mérito en remontar. Todo lo que remontó. Me dio penilla que no quedara Sainz. Un par de vueltas más que a lo mejor podía haber llegado a Norris. A ver. Había distancia. Pero tenía ritmo el Ferrari. Y es lo mejor. La mejor noticia. Es que el Ferrari volvía a tener ese ritmo de competirle a McLaren. ¿Vale? Que en la última carrera parecía que de repente Ferrari había vuelto a ser la de 2020. Pero. Aquí el problema de los neumáticos se solucionó. ¿Vale? Creo que a cambio de sacrificar velocidad de una vuelta. Porque en clasificación sufrieron bastante los Ferrari. Pero en carreras han mejorado. Que al final es lo importante. Los puntos son el domingo. Así que bien. Me gustó ver a Ferrari. Otra vez en esa liga de luchas. Por ser el tercer mejor equipo. ¿Vale? Que es poco. Que es poco. Pero es la liga que le corresponde estar este año. Y me gustó ver a los dos Ferrari tras el McLaren. De hecho aquí Ferrari sacó más puntos que McLaren. Y es positivo en esa lucha por el tercer puesto del campeonato de constructores. También os digo. No eres espectacular. Quinto otra vez el mejor del resto. Empieza a ser súper habitual. Lo de Ricciardo no lo entiendo. O sea. Lo de Ricciardo no lo entiendo. Salvo que se hayan liado y le hayan puesto el McLaren de 2018. Yo no lo entiendo. O sea. Os lo juro. No lo entiendo. No me cuadra nada. Es que ya son siete carreras. Es que ya son siete carreras. Es que a mí ya lo de que se está adaptando. Que son siete carreras, tío. Son siete carreras. Y estabas en Fórmula uno año pasado. Quiero decir. Vale. Primera vez con el motor Mercedes. Ocho carreras, tío. Siete. No sé. A mí me está decepcionando mucho. Ricciardo. ¿Vale? Y dije lo mismo a Alonso las primeras carreras. Lo que pasa es que con Alonso dije. Joder. Lleva dos años fuera. Tranquilidad. Volverá poco a poco. Tal. Y ya ha vuelto. O sea. Hay que decir. Ahora hablamos de él. Es el siguiente tema. Pero Ricciardo, tío. Siete carreras. Es más claro. Que Norris es muy buen piloto. Que Norris es muy bueno. Pero que sigo sin creerme que sea mejor que Ricciardo. O sea. Que no digo yo que Ricciardo fuera una paliza antológica a Norris. Pero que yo pensaba que le iba a ganar. Y relativamente cómodo. Y o Norris ha explotado muchísimo sin Carlos Sainz. Y ha dicho. Ahora soy yo el líder del equipo. Y está súper motivado. O Ricciardo no se está adaptando a nada. Es verdad que el primer año de Renault también le costó a Ricciardo. Pero ya a estas alturas. Si no recuerdo mal. Ya empezaba a ganarle a Hulkenberg. O sea. Es muy raro. Es muy raro. Lo de Ricciardo es que fue décimo tercero. Décimo tercero. Detrás de Vettel. Por delante de Ocon. Sin sensación de dar pelea. Es como apático. Es raro ver a Ricciardo tan mal. Es muy raro. Porque Ricciardo es un tío que lo ha hecho bien siempre. O sea. En Red Bull. En Renault. Torero Roso en su momento. HRT. Bueno HRT me acuerdo regular. Pero. Pero. No sé. No me cuadra. O sea. De verdad. Es que no me cuadra. Porque a mí a veces me dicen. Oye. ¿Qué pasa con Ricciardo? Alguien me puede preguntar por la calle. ¿No? Yo voy al Mercadona. Y una señora delante me dice. ¿Qué le pasa a Ricciardo? McLaren. ¿Tú qué sabes? F1. Y yo le digo. Señora. No lo sé. No. No lo entiendo. Me gustaría saberlo. Y ahora la señora dice. Es inexplicable. La señora. Muy maja. La muy maja. Luego al final me dejó pasar. Porque yo hago solo una barra de pan. ¿Vale? Y ella hago muchas cosas. Para eso. Está muy bien. La gente que te deja pasar con una barra de pan. Delante de ellos. Si llevan mucha compra. Está muy bien. Me gustan mucho. Esa gente. Me gustan muchísimo esas personas. A mí me da vergüenza. Decir. O sea. Yo si voy con una barra de pan. A mí me da vergüenza. Decir. Oye. Me dejas pasar. Así que me gusta que la señora. Me diga. Pasa tú. Pasa tú. Que a ver. Que esta historia es mentira. Pero quiero decir. Cuando me ha pasado una vez. O sea. En la vida. En la realidad. En un contexto parecido. Sin que me pregunten por Daniel Enriciardo. Me parece muy bien. Así que gente. Gente que lleváis mucha compra. Para comprar. En la cesta. En la caja. En la línea. Dejad pasar. Si uno va con una barra de pan solo detrás. O una Coca-Cola. Pues dejadle pasar. No le tengáis 10 minutos esperando a un puto carro entero. ¿No? Quiero decir. Muy bien. Me gusta. Me gusta que seáis así. Alpine. Alpine es una montaña rusa. ¿Vale? No. Una montaña francesa. Dirás tú. Los Alpes. No. Es rusa. Esta que te parece. Pues yo también me he sorprendido. No hay llanuras. ¿Vale? Es todo altibajos. Y el problema es que los altis son el noveno puesto. De Alonso. Octavo. Pues ha sido octavo. Lo que pasa es que Stroll lo hizo muy bien. Ojo. El adelantamiento de Stroll. Vuelve la salida Alonso. Yo todavía no me lo explico. Digo. Buenísimo. Buenísimo el adelantamiento de Stroll. A Alonso en la 7-8. Mira que son pocas curvas las de Austria. No me las sé. La 2 antes de las dos últimas curvas. O sea. Va arrestando. Y esas. Espectacular. O sea. Espectacular. De hecho la primera vuelta entre Stroll y Alonso es espectacular. O sea. Porque van en paralelo en ese sector. Es precioso de ver. Y Alonso pierde un par de veces el control del coche. Pero sigue apretando. Es muy bonito. Muy bonito de ver. Y muy bien. Esto lo oye. Las cosas como sobre ese adelantamiento es muy bonito. Y hacérselo a Alonso creo que tiene más mérito. Puede ser uno de los adelantamientos del año. No exagero. Ni un poquito. Muy bien Alonso. Yo creo que está. Estoy sintiendo. Vibraciones. De 2018. Como McLaren. Año en el que. A ver. El McLaren no era tan desastre como los anteriores. Pero que tampoco daba para más que rascar un par de puntos. Por carrera. Que puede haber quedado por el Testroll y tal. Sí. Podría haber sido. Simplemente el Alpine. Es que. Es que es. Es un coche. Que no es muy rápido. Ahora en clasificación tampoco. Pero tampoco los encarrera. Así que en esa parte está bien. Está equilibrado. Podríamos decir. No me gusta. No sé qué decir. De Alpine. Porque claro. Alonso. Ocon. Perdón. Décimo cuarto. Vale. Ocon ha sido renovar y convertirse en Vandor. O sea. No lo entiendo. No lo entiendo. Igual que. El principio de temporada decía. Ocon que bien está tal. Pero esto no creo que sea real. Ahora yo creo que tampoco es real. O sea. Quiero decir. Que Alonso vaya a ser el que tire del Alpine. No me cabe duda. Ocon vaya a estar a esa distancia normal de Fernando Alonso. Y así que me extraño un poco más. ¿Vale? Digo un poquito lo que he dicho con Ricciardo. En este caso. Ocon me extraña. Esa diferencia tan amplia con. Con Fernando Alonso. Pero que ya digo. Que el Alpine son altibajos. ¿Vale? Y los altis. Que nadie se piensa que los altis de Alpine son. ¡Oh! Podio. No. Los altis de Alpine son octavo. Séptimo puesto. ¿Vale? Con suerte. Si hay un poquito de historia. Porque es que yo estoy pensando que este noveno de Alonso. Si Gasly no hubiera abandonado. Y a ver Russell. A lo mejor no eran ni puntos. ¿Vale? O sea que. Hombre. Alonso hubiera quedado por anterrándose a lo mejor. Pero. Pero. Pero no. No estaba para sumar muchísimos puntos. ¿Eh? Un poco preocupante. Lo del Alpine. Pero bueno. No sé si es que han abandonado muy rápido el desarrollo del coche de este año. Se comenta mucho eso. ¿No? Que están a full centrados en 2022. Esta temporada es muy larga. Esta temporada es muy larga. Muchísimo. No llevamos ni un tercio. Bueno. Si llevamos un tercio. Recién cumplido. Yo no me pondría ya a full con 2022. Creo que este año es importante también no perderlo del todo. Pero bueno. En Alpine sabrán. A este ritmo. Aston Martin lo va a superar. En el campeonato de la final de temporada. Así que. No sé. Ellos verán. Yo no soy el responsable de Alpine. Si lo fuera desde luego no llevarían banderas francesas. Y por lo demás. El Red Bull falló. En la parada de Checo Pérez. ¿Vale? Le hicieron una parada bastante lenta. Y ahí Botas y Mercedes estuvieron inteligentes. Y le metieron. ¿Vale? La estrategia de Botas no iba a ser esa. Pero bien. En el fallo de Pérez. Y dijeron. Pues vamos. Métete. Métete. Y sales por delante. Y ya estaría. Y ahí se quedó. El duelo. Digamos. ¿No? Pero luego volvió a parar. Y se acercó bastante a Botas. Es más. Una vuelta más. Y lo hubiera pasado seguro. Pero es justo decir. Que igual que cuando Red Bull acierta. Acierta. Le aplaudimos. Ayer Red Bull falló. Con. Ayer no. El domingo. Si es que estos apuntes son tardísimos. El domingo falló con. Con la de. Con la estrategia de. No. No con la estrategia. Con la parada y punto. Con la parada de Checo Pérez. Porque fueron como casi 5 segundos. Lo justo para que Botas le adelantara. Y una pena. Porque Pérez hizo muy buena carrera. Pero también hay que decir. Botas se merecía. Un podio. Que ya un par de caras en el que le estaba pasando de todo. Y se lo merecía. Muy bien Botas. Un Botas sin problemas. Tercer puesto. Pues que vaya disfrutando. De sus últimos podios este año. Porque el año que viene no tiene pinta. De seguir en el equipo. En el equipo alemán. Así que bueno. Me alegro también un poco por Botas. Hombre. Pobrecillo. Que le vaya bien. Y luego. La clave. De la carrera. Porque a mi me gusta siempre dejarlo para el final. Quien ganó. Porque así no lo sabéis. Os lo oculto hasta el final. Os tengo que tener pendientes. Porque nadie sabe quien ganó esta carrera. Verstappen. Vale. Ganó Verstappen. O si. Quería ya saberlo. Ganó Verstappen. Ganó Verstappen. Y de manera demasiado cómoda. A mi es lo que me preocupó tampoco. Vale. Me preocupó tampoco. No me parece un drama. Dije en Twitter. Que me olía un poco. A las épocas más. No más abusivas. Pero si las épocas abusivas. De victorias de Hamilton con Mercedes. No esas victorias en las que dices. Es que no hay estrategia. Con la que lo hubieran levantado la posición. No ha podido hacer nada a nadie contra él. Eso es lo que pasó. Con Verstappen. Con Verstappen el domingo. Fue una victoria muy cómoda. No tenía nada que hacer. Hamilton. Paró un momento. No creo que le quisiera ni tirar un undercut. Con 6 segundos de ventaja. Simplemente paró y ya está. Muy bien. Pero es que. Es una de esas carreras que dices. No había nada más que hacer. Porque en Francia fue la estrategia. La clave para ganar la carrera. En otras carreras ha sido la estrategia. En otras carreras ha tenido suerte. Porque a lo mejor tal. En esta carrera no. Verstappen ha sido el mejor el fin de semana. Ya está. Nada más que hacer. Y Hamilton. Es que no ha estado ni cerca. O sea. No había ningún momento en algunos libres. No había ningún momento en el que digas. Es que Hamilton le puede ganar. Es que no. Salvo un accidente. Sabo un tal. No. Y no tenía pinta de ir Hamilton poco a poco. Que Hamilton casi pierde el control del coche. En la vuelta 10 o 12. Fue cuando en la que sacó Albon en esa curva. Casi se sale él. Estuvo muy cerca. De fallar y quedarse fuera de carrera. O sea. Tenía pinta de ir bastante al límite. Luego a Verstappen también le dijeron. Oye. Levanta un poco el pie. No pilles tanto los pianos. Que vas a facilitar las suspensiones del coche. Y tal. Muy. Muy. Muy sobrado. Muy sobrado Verstappen. A ver. Que no me preocupa. O sea. No pienso que esto sea el nuevo dominio de Verstappen. Es insoportable. No. Vale. La distancia con Hamilton en el campeonato es bastante corta todavía. El campeonato está muy emocionante. No está decidido para nada a favor de Verstappen. Pero sí me preocupa un poquito. Que esto se pueda convertir en tendencia. O sea. Sí me preocuparía. Que Verstappen ganara las cinco carreras siguientes. De la misma manera que esta. Eso sí me preocuparía. Eso sí que diría. Yo no quiero esto. Vale. Yo no quiero cambiar el dominio de un piloto por el dominio de otro piloto. No. Yo no quiero eso. Los que queréis eso. No es que os aburra el dominio en la Fórmula 1. Es que no os gusta Hamilton. Y no pasa nada. Lo podéis decir. Podéis decir. Pues no me gusta Hamilton. Ya está. Estoy harto de él. Vale. Pero a mí es que me da igual. O sea. A mí Hamilton. Me gusta. A mí Verstappen me gusta. Y yo quiero que se peleen en el mundial entre los dos. Quiero que se cojan y se peleen. Vale. O sea. Que se peleen. Que peleen. Lo he leído de Latinoamérica. Lo he visto que dicen peleen. No sé por qué. Pero me hace gracia. Quiero que haya duelo. Quiero que haya. Quiero que haya. Que haya emoción. A mí me da igual. O sea. A mí cambiar un dominio por otro. Me da igual. Que no es un dominio lo de ahora. Que no estoy diciendo. Que esta victoria de Verstappen significa que Red Bull está dominando. Y hay que frenarlo. Que no. Que no. Aunque Michael Masi interpreta que sí. ¿Vale? Pero no. No digo eso. Digo que esta posible tendencia. Si ganaran las cuatro carreras siguientes de la misma manera. Porque este fin de semana en Austria se sale todo normal. Es decir. Que no llueva. Aunque haya un 125% de posibilidades. Apunta que va a pasar lo mismo. Apunta que va a pasar lo mismo. Apunta que el Red Bull es igual de rápido en rectas que el Mercedes. Y en las curvas un poco más. O sea. Quiero decir. Es. No. Al revés. Perdón. Al revés. Donde le han igualado bastantes en las curvas. De hecho. Esto lo leí en un comentario. En un tweet. No me acuerdo de quién es. Así que lo siento mucho. Era un inglés. Que decía. Mercedes presionó a la FIA para prohibir los alerones flexibles traseros de Red Bull. Y lo que han hecho en Red Bull es llevar un alerón trasero más fijo. Pero más bajo. Y les ha permitido tener más velocidad en rectas. Ir igual de rápidos en curvas. Porque el coche es súper eficiente aerodinámicamente. Entonces es como que Mercedes sin querer le ha hecho un cable tremendo a Red Bull. Y desde entonces es mejor coche el Red Bull todavía. O sea. El alerón flexible le estaba frenando. A Red Bull es brillante. O sea. Es brillante. Y luego. No sé. Es gracioso. Porque a veces esto pasa. La formula. A lo mejor. Yo creo que han descubierto en Red Bull. Que no les hacía falta llevar el alerón flexible tan alto. Que con llevarlo más bajito. El coche en curva sigue yendo rápido. Así que. Brillante. Por parte de. De. De Red Bull. No sé. O sea. Ya digo. No es preocupante. Bueno. No digo. De hecho el mundial se está poniendo precioso por esto. Y estoy seguro que. Mercedes va a tener que estrujarse. Los sesos. Para. Para conseguir. Igualar el ritmo de Verstappen y Red Bull. Y que lo van a intentar. Y que no van a dar el mundial por perdido. Pero. Pero. La tendencia. Es la que me genera un pelín de miedo. Porque ya digo. En Austria este fin de semana. Lo normal es que pase lo mismo otra vez. O sea. No veo por qué no iba a volver a ganar Verstappen con bastante facilidad. Salvo evidentemente problemas mecánicos. Problemas de pinchazos. En fin. Típicas cosas que pasan. Como lo que pasó en Baku. Vale. Tampoco hace falta. Ser. Ser un genio. Y también te digo una cosa. Mientras Verstappen gane todas las carreras. Pero Hamilton se mantenga segundo. El mundial está vivo. Vale. Más o menos. O sea. No es un drama. Que es decir. Si Hamilton va sumando podios constantemente y tal. En algún momento llegará otro cero de Verstappen. Y puede alcanzarle. Y tal. En fin. Siempre pueden pasar cositas. Manteniéndose en el podio es una manera muy buena de pelear el mundial. De vez en cuando tendrá que ganar carreras. Por supuesto. Pero es una manera buena de mantenerse por detrás. Pero ya digo. Lo que no me gustó de la carrera. Y lo que al final hizo que la carrera fuera un poco aburrida. Es que en ningún momento hubo dudas de que fuera a ganar Verstappen. Más allá de que sí. Claro. Puede salir en una curva. Y ya está. Y liarla. Pero eso no es emoción real. Eso es la emoción que te quieras tu generar en tu cabeza. De. Uy. Va a llover. O uy. Se va a salir. O uy. Y le va a explotar una rueda. Ya está. ¿Vale? No. No es emoción real. No es decir. Joder. Es que está a tres segundos. Y si para ahora. No. ¿Vale? No. No es eso. Así que nada. Espero que haya menos carreras como Austria. También os digo. Esto es un buen ejemplo. De cómo hasta los mejores circuitos. Porque para mí Austria es top circuitos del calendario. ¿Vale? No sé si cinco o diez. Cinco a lo mejor es mucho. Pero top seis a lo mejor si le metía yo a Austria. Que incluso los mejores circuitos. Un circuito que es precioso como es el de Austria. A veces te pueden dar carreras mediocres. ¿Vale? Porque depende de tantas cosas. Una carrera buena. Que el circuito lo de menos. La carrera de Francia fue mejor que esta. Y el Paul Ricard no es el mejor circuito que el Red Bull Ring. Así que. Importante saberlo. ¿Vale? Que a veces he criticado mucho el circuito. Es que es imposible que haya una carrera buena. No. Perdona. O sea. Puedo haberla o no. Vale. Puedo haberla o no. En Austria el año pasado hubo un carrerón. Y todavía nos queda otra. Vamos a ver qué tal. Y ahora no. Pues ya está. Puede pasar perfectamente. Pero a mí Austria como circuito me gusta mucho. Pocas curvas. Con muy poquito está muy bien hecho. Así que. A tope con. Con el circuito de Austria. Pero que es eso. Que a veces tienes que decir. Hostia. Si es que no. No necesariamente es una razón. Que el circuito sea bueno o malo. Para que la carrera sea buena o mala. ¿No? Depende de lo. De cómo. De cómo. De cómo se dé. De cómo se dé la vida en ese momento. Es que no se puede analizar. Que hombre. Un circuito bueno. Suele favorecer buenas carreras. De hecho Austria lo es. Pero. Que a veces te puedes comer una. Una mediocridad. Como la de. Ya digo. Fue sosita eh. Fue sosita la carrera. Pero bueno. Yo lo disfruté. Yo lo disfruté. Pero porque estoy fatal de la cabeza. Porque yo disfruto hasta de unos libres. Y esto está fatal. Pero. Pero bueno. Lo importante es. 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 Yo que sé. Ser buena persona. Supongo. Yo que sé. Si te aburres la fórmula. Pues ponte otra cosa. Pues anda que no hay cosas en la televisión. Ponte otra cosa. Te aburres la fórmula. No ponte otra cosa. No pasa nada. Amigos. Lo que no tienen que hacer es. Irse de aquí. Sin suscribirse. Eso sí. Eso es obligatorio. ¿Vale? O debería serlo. Por algún estatuto. O algo. Eh. Suscríbase. Si les gustan estos vídeos. Y. Denle like. Y. Nada. Que nos vemos en más. En más. En más vídeos. No sé cuánto han durado los apuntes al final. Porque he perdido el relojito que tenía ahí abajo. No lo estoy viendo hoy. Así que no sé lo que llevo. Espero que hayan sido cortos. Tampoco había mucho de lo que hablar. ¿Vale? Es que no había mucho. O sea. Quiero decir. Podría haber comentado cosas de los has. Pero ¿qué? Mazepin último. Oh vaya. Qué novedad. También os digo. Mazepin cada día está más cerquita de Miss Schumacher. Cada día más cerquita. Hay mucha gente muy fastidiada. Porque no puede hacer memes todo el día con Mazepin. Mucha gente que le está fastidiando no puede hacer chistes todo el día con Mazepin. Como en las primeras carreras. Le está fastidiando muchísimo. Tenían muchos chistes guardados en la carpeta. Y no lo están podiendo sacarlos los chistes. Y se están poniendo muy nerviosos. Y a la mínima lo están buscando. No. ¿Vale? Que Mazepin ya está. Que poco a poco va a ser el piloto que era en F2. ¿Vale? Y ya está. ¿Que es el peor de la parrilla? Si no os gusta escucharlo. Y nada. Luego también por cierto. Raikkonen por delante de Giovinas en carrera. Que luego yo le critico mucho a Raikkonen en Qualis. Porque digo. Oye Kimi macho. Qué decepción. Pero luego en carrera se lo monta para estar por delante. Las cosas. O sea. Las cosas como son. Luego en carrera Kimi dice. Yo mira. Yo a mí. Dejadme conducir. Y yo en domingo. Pues se me da bien. Lo de la clasificación hay que mejorar. Lo de hecho quedó el 11. Quedó el 11. Y menos mal. Porque si hubiera quedado el décimo. Lo hubieran sancionado. ¿No? Por ser un Alfa Romeo. Pero bien. Un décimo. Kimi Raikkonen tiene mérito. Y nada más. Que yo lo dejo por aquí. Vale. Lo dejo por aquí. Que quiero comentarlo todo. Que no. Que me niego. Muy bien. Stroll y Aston Martin. Muy bien. Y su noda. Pues bueno. Un puntito. Estaba el Alfa Tauri para más puntos. Pero bueno. Poco a poco. Yo quise su noda. Hasta que no comento más. Que no me da la gana. Hasta luego. Gente. Hasta luego. Suscríbanse. Suscríbanse. Síganme en Twitter. En Twitch. Que hago mucho contenido. Y nada. Que eso. Que nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.